Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les voy a mostrar cómo hacerse dos peinados para irnos de fiesta. Vamos a hacernos una cola de caballo o colilla, como la llamen en tu país. Para este peinado vamos a necesitar un peine fino, con final fino, pinchos grandes, una gomita grande y gomitas pequeñas. Como producto vamos a usar nuestro shampoo en seco y nuestro spray de cabello. Bueno, empecemos preparando nuestra gomita principal. Vamos a enganchar a cada esquina de esta gomita los pinchos. Uno y dos. Una vez que la tenemos hecha, podemos ir a hacernos nuestra coleta. No sé cómo la llaman en tu país, coleta, cola de caballo, colilla. Recoge todo con tus dedos. Una vez que esté en la altura deseada, empezamos poniendo nuestro primer pincho. Y damos la vuelta. Depende del grosor de tu cabello, serán una, dos o tres vueltas. Una vez que tengas tu coleta hecha, roceas spray. Con tu peine fino, repasas. Ahora, divide tu coleta en dos. Para esto, te vas a apoyar de tus ligas pequeñas. Una vez que has dividido tu coleta en dos, vas a subdividirlas otra vez en dos. Y vas a trenzar tu cabello en dos. Empezamos. Cuando tengas tus trencitas hechas, vas a empezar a enrollar. Empezamos con la izquierda. Recuerda siempre asegurar tu peinado con spray. Si lo quieres agrandar un poquito, usa el final de tu peine. Ahora, los flequillos son opcionales. También los vas a sacar con el final de tu peine. Como pueden ver, es un peinado bien simple de hacer que puedes usar para una fiesta, para una boda, para un compromiso, hasta un día para una reunión en tu trabajo. Para nuestro segundo peinado, vamos a necesitar un rizador de cabello, nuestro peine fino, spray de cabello, champú en seco y unos pinchos. Empecemos rociándonos el champú en seco. Esto nos va a ayudar a darnos textura y volumen. Una vez que lo hayas rociado, divides tu cabello en dos. Ya que lo tengas dividido, tomas tu rizador de pelo. En mi caso, mi rizador me riza todo mi cabello, la primera parte y la segunda. Lo coloco a mitad de mi cara y voy poniendo mi cabello. Para lograr estos rizos, solamente tienes que dejar tu cabello colocado 20 segundos, una vez que todo el cabello esté en el rizador. Una vez hayan pasado los 20 segundos, dejas correr el rizador. Siempre colocar tu tenaza a mitad de la cara. Y empezamos a rizar. Ve colocando mechones pequeños. Y colocamos la otra parte que nos rizamos. Ya que tu cabello está rizado, vas a llevarlo a tu lugar de preferencia. En mi caso, mi peinado me gusta a la izquierda. Así que llevo todo mi cabello hacia la izquierda. Lo importante de rizarte el cabello es que el cabello tendrá muchísimo volumen y esto te ayudará a la hora de hacer tu peinado. Lo que tratamos de hacer es que el pelo nos quede con un recogido bonito. Por eso vamos entrando cada cabello. Recuerda no dejar tus puntas afuera. Esto es un peinado al descuido, así que no tengas miedo de colocar el cabello donde tú creas que vaya. Y ya, hoy a mí me sale así, pero mañana no tiene por qué salir así. Recuerda esconder tus puntas. Asegura tu peinado con spray de cabello. Ahora, una vez más, los flequillos son opcionales. A mí me gusta el flequillo del lado derecho. Gracias por mirar este video. Y si te gustó, regálame un like. Déjame tus comentarios o dudas aquí abajo. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Gracias.